cosas en dios se logran así, por así yo tengo un zapato, yo calzo diez y medio, once, y a veces me lo pongo hasta doce, porque los pies míos son universales, de doce de diez a doce me sirven todo a veces un amigo mío me manda una camarita ya grabó, el pastor te llega a una tienda aquí en los Estados Unidos, mira a ver, ¿cuáles le gustan esos zapatos? digo yo, de diez a doce, no importa el número, mándemelo gloria a Dios, ¿están aquí? y alma bendice a Dios, yo sé como me quedan, gloria a Dios por eso Jesús le digo a muchos son muchos los llamados pero son pocos los escogidos, porque hay muchos viviendo del llamado, amén pero no son escogidos, ¿ustedes sabían eso? porque Dios llama a cualquiera pero no todo el mundo es escogido ¿cómo así? hay gente que Dios los llama y se quedan nada más siendo escogidos y viviendo de que Dios me llamó y de que Dios me escogió gloria a Dios, pero escúchame bien ay, no quieren ser llamados, ¿a qué? a trabajar en la obra, Dios o quieren pagar el precio, amado la obra de Dios ay, mi alma bendice a Dios entonces quieren brillar con lo que otro, amado, está sembrando son como los madianitas esperaban que el trigo tuviera de comer a ellos ya cosecharlos sin ellos sembrar ladronazos o no lo digan Dios el alma bendice a Dios están aquí por favor hay personas orando personas sometidas a Dios personas ambullidas a Dios personas pasando proceso en la iglesia amado, es que el diablo se le ha levantado grandemente en los ministerios en el matrimonio en todo lado se le ha levantado el diablo y están en la iglesia pasándola toda gloria a Dios esto no es por años esto no es por tiempo esto es por la vida jude la de los doce ¿qué le pasó? ¿eh? no me decís acaso no me decís quien ocupó su lugar dice la biblia los apóstoles que los discípulos cogieron dos hombres uno le llamaba José Valcheva que significa justo y el otro Matías ¿qué significa Matías? el evangélico acogido por Dios ¿eh? el alma bendice a Dios entonces Dios cogió a Matías en el lugar de Juta el que cuando un Buda se revela el que el Buda se mata a ellos mismos a los Jutas no hay que matarlos a los Jutas hay que dejarlos ahí tranquilos impidiendo la misericordia a Dios ellos mismos se van a las que ellos mismos se van a ahorcar el que Dios se nos pueden tener por seguro porque donde se levanta un Jutas es porque Dios preparó un Matías ¡Gloria! tanto poderoso él vive así que el Jutas que se levanta en estos tiempos en las congregaciones se va a matar el mismo y entiende que hay un Matías que Dios no tiene en su justicia de Jutas porque la obra de Dios no se detiene ¡Gloria! ¿no hay? a veces hay personas que Dios le da buen empleo a buen trabajo para que suplan en la obra y para que ayuden en su obra y para que ayuden en los hombres que Dios les puso y ¿sabe qué? ¿sabe lo que dice? yo me levanto a tal hora a trabajar a tal hora a tal hora ¡Gloria a Dios! y a veces dan lo que ellos quieran y a veces lo dan cuando ellos quieren ¡Ay, ay, ay! y esto no es así tú tienes que darle lo de Dios aunque tú no quieras aunque te duela ¡Ay, ay, 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 ay! a Dios le gusta que tú te sacrifiques que a ti te duela para sufrir algo para la obra a Dios le gusta eso ¿sabe qué? porque Dios se ríe cuando a ti te duelen las armas Dios no quiere que tú no de lo que te sobre de lo que tú te crees de lo que tú te imagines ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! que te duela aunque se te bañe un pedazo ¡Gloria a Dios! pero la mejor siempre en el reino ¡Gloria! yo quiero que los patorres me tengan presente pero no estoy obedeciendo ¿eh? porque hay muchas que obedecen más a los esposos que a los patorres ¡Ay, ay! ¿Gloria a Dios? ¡Hace la cagada! ¿qué? obedecen más el jefe en el trabajo que a los patorres ¡Gloria a Dios! y si yo te digo que no a los patorres a Dios que tú se lo que hacías ¡Gloria! ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿están aquí? ¡Se les fue! ¡Gloria a Dios! porque Dios le ponía un hombre y yo mira que al hombre y el diablo engañado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿no se lo dijo el mismo Dios a un hombre de él? ¿qué le dijo? déjalo tranquilo que ellos se están levantando en contra tú y en contra mí ¡Gloria a Dios! es que la obra de Dios ¿usted cree que uno quiere estar aquí? ¡Miria amado! como yo me buscaba corto en la calle yo no tenía que darle un tiro a nadie ni engañonarlo ni tan siquiera a dar un pelliquito yo me lo buscaba con magia que el Señor recuerda al diablo a mí se me sentaba una gente con una cadena con un guillo y con la areta y con cuartos se acababa sin cuartos sin guillos sin cadenas y cigaretas y yo no lo usaba no lo atracaba ni tan siquiera le jalaba un pelito y después que se desmontaban del médico ¿sabes qué yo le decía? que Dios te cuide vete con él y me decían adiós mi hijo sí hoy ya pasó el Señor ¿tú crees que a mí me gusta estar aquí? ¿o tú crees que yo que yo quería estar aquí? a mí fue que me trajaba gloria a Dios a mí fue que me ha ido malo que yo me buscaba los vidas y afuera y dice a los que me conocen yo tengo que decir esto es que te asusto es de Dios es que esto es Dios que lo hace esto no lo hace el hombre y tú ves mucho y que para darle algo a un pastor no crees el pastor no se va a comer un pollo de lo mío gran cosa ¿tú sabes qué hace Dios? que hasta con un impido le mandan un pollo a un tiburón al lado donde está vivo que hay gente que cree y no sabiendo que aquel diablo lo está engañando y tú lo ves cada día más miseria por más que cobra más Dios tiene por más que consigue más presencia Dios se le va y Dios dándole la oportunidad al nombre de Cristo a su nombre que Dios me dé porque Dios vuelve amén Dios vuelve amén Dios vuelve mi alma bendice a Dios tú te acuerdas que después que se cansó de robar él vio que nada todo lo que se robaba se le volvía nada como dice todo lo que se robaba se le desaparecía nada no le daba para nada pero un día entendió Dios espérate yo me voy para el norte escuchar a los ojos del río yo tengo que escuchar esa voz yo me voy a someter esa voz y dice la Biblia que agarró un personal y a Dios y le dijo no hasta que tú no me bendigas tú no te vas hasta que tú no me entregues los míos tú no te vas porque me mandaron el cielo yo me lo quiero oh gloria a Dios y dice la Biblia que Jacob es ángel el que subió y ángel el que bajaba o sea Jacob andaba un mandado y de allá para acá venía la respuesta alabas lo que está vivo porque eso es lo que Dios hace cuando tú te humildes de la presencia de Dios cuando tú escuchas la voz de Dios y la practicas ¿sabes qué? Dios no te va a dejar vergüenza oh mi alma bendice a Dios escribe gloria a Dios gloria a su alabanza nombre como una pelota de ping pong ¿sabes qué? piensa yo yo voy otra vez para el pan de Jehová yo voy para el pan de mi Dios eso le pasó a mi hijo pródigo gloria a Dios pero qué bueno Dios que Dios sabe dar la oportunidad pero a quien Dios quiere porque muchos lo han hecho pero no han muerto no han tenido mi historia gloria a Dios porque cuando Dios te da la oportunidad de que tú escuches su voz escucha la voz de Dios y dale caso a la voz de Dios gloria a él vive poderoso aplausos a Dios rompa la cadena para el pan de Jehová yo no sé pero yo cuando cuando yo era miembro y mi pastor me hablaba yo no veía a mi pastor yo veía a Dios gloria a Cristo yo veía a Dios porque yo sé que fue el hombre que Dios cogió para que recibiera toda la formación sí porque hay mucha no a mí me llamó Dios a mí no me llamó hombre pero haciéndole guerra a los matos y como ellos lo llamó Dios me gustaría entonces que me enseñen a Dios porque Dios va a ser del cielo para tu diálogo claro una vez me dio una guerra ya tan fuerte que yo lo último que hice fue que me quité un putazo que el diablo le da dejar a los moños mujeres que Dios permite que los maridos las rastren en el barrio entero las choquen de allí las choquen de aquello las pongan a comer idios las pongan a comer cosas raras le dan sus palos escúchame bien y sufren ahí y cogen tocas ya y siguen con el marido y se van de bien entre bombas pero en la iglesia cuando le corrían algo cuando quieren se meter oye yo me voy a esta iglesia aquí no es yo para mí estos patores se han demoniado ahora están como Saúl gloria a Dios el que quería matar a mí a mi papá mi alma te rola lo que pasa es que Dios quiere que tú lo mereces es que Dios quiere cambiar ese carácter Dios quiere cambiar esa actitud tuya yo prediqué en una emisora bajo el tema por más que tú corras Dios corre más que tú o sea Dios no corre dando a entender que por más que tú quieras apartarte del camino de Dios cuando Dios te dijo que el pleito va no importa que tú corras donde quiera que vayas te trompiezas con Dios si entonces Dios quiere prepararla Dios la ama Dios la ama y aquí quieren espantarse cuando si porque quieren que le dejen todo su diablo todo su demonio todo su diablito entonces hay que sacarlo para afuera hombre de agresión pero así hay hombre también le coge el palo a la policía le coge vuelta a los tigres coge el pulgol paro en los pelos puntos de droga coge el puñalá coge de todo y tú lo ves mendigado y a hacerle mandado a los tigres otra vez y a la policía a mi hija a mi papá entonces cuando se arrepiente y se convierte que el pato lo está corriendo por Dios a través del pato tú lo habíamos hablado hablando yo me voy a su iglesia porque ahí el Señor reprenda al diablo la gloria de Dios hay que escuchar la voz de Dios y someterse a ella todo el que quiere victoria tiene que escuchar la voz de Dios y someterse su nombre es Gloria escuchame bien yo voy a hacer una pregunta al pueblo voy a hacer una pregunta al pueblo yo sé que usted me la va a contestar cuando David se encontró con el ligante ¿salió a pelear con el ligante? ¿salió a pelear con el ligante? David se había que había un ligante que amenazaba el pueblo o sea cuando llegó David ni se había que iba frente a un ligante David fue a un mandado a David lo mandaron a un mandado para todos y por cuanto obedeció el mandado Dios le dio la victoria mi alma bendice a Dios es que la victoria tenga obediencia a gente que quiere victoria quiere ministerio quiere que le den que haga una iglesia pero no obedece o quiere obedecer es que esto se trata de obediencia gloria a Cristo es verdad que hay personas porque Dios le identifica a los pastores cuáles son y los que no son a todos ellos le llegan guerra a nosotros llegaba una guerra tremenda y todavía no llega ahora somos más fuertes lo que pasa es que yo le voy a dar un chingo de aceite si yo entiendo cuando la guerra viene entre balas si porque hay muchos que creen como que uno está aquí como que fue que uno brincó 10 escalones y después se subió un teleférico para cruzar el río pues déjame decirte que los escalones los subimos uno por uno el río lo cruzamos dadando y con la ropa en las manos gloria a Dios hay muchas consecuencias para aquel que no se someta a la voz de Dios la iglesia no la iglesia lo que tiene siempre es persecución amén pero la iglesia de Dios siempre ha estado en victoria la iglesia de Cristo siempre ha estado en victoria ¿ustedes sabían eso? y a David lo mandaron o no mandaron y escucho la voz de Dios a través de quien a través de su padre y por eso me dio grande victoria ¿quiere victoria? obedecen la voz de Dios amén amén cuando tu pastor te hable no lo veas como un hombre humano no lo veas como un hombre cualquiera amén amén porque hay cosas que tu pastor la ve que tu no la ve ¿sabías? cuando dice la Biblia que David era pastor de ovejas y que cuando un lobo un león venía a comerse la oveja ¿qué la hacía? por eso no lo hacían la oveja la oveja no veía que eso la oveja no tenía que ese aceite para pelear con los osos a pelear con los leones ¿qué te digo con esto iglesia? que hay guerra escúchame bien que tú no vas a poder pelearla tú no vas a poder con ella y Dios te pone el pastor para que te la peleen gloria a Dios mi alma bendice a Dios entonces ¿por qué no obedece? obedece 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 gloria a Dios gloria a Dios santo eres poderoso es el rey hay guerra que tus pastores a pelear en tu casa en tu hogar en tu matrimonio que tú no encuentras de la gloria a Dios su nombre es gloria santo Dios alabanza si usted tiene un pastor confía en su pastor y entienda que la voz de Dios está en su pastor porque hay muchos que tienen un llamado tan especial que Dios tiene que bajar del cielo a hablarle a darle la comida a ponerle hasta la ropa todo yo estoy esperando que Dios lo haga cuando Dios me diga si